La Rosa Hoy cerré mis ojos y lloré en silencio Y he sentido el frío en mi corazón Desde que te fuiste no ha pasado el tiempo Todo es blanco y negro a mi alrededor Y cada minuto yo me siento solo No siento el latido de mi corazón Tú me vas a buscar y no estaré Tú me vas a extrañar y no vendré Y tú vas a querer ese amor que te he dado Y tendrás una ausencia porque ya me marcharon Tú me vas a buscar y no estaré Tú me vas a extrañar y no vendré Desde el momento yo te juro que te echo al olvido Cumpliré lo que dijo Hoy te echo al olvido Desde hoy empiezo a olvidar tu cuerpo Todo lo que es tuyo y no lo tengo más Pero como el tiempo todo pasará Y esta inmensa herida pronto sanará Y cada minuto yo me siento solo No siento el latido de mi corazón Tú me vas a buscar y no estaré Tú me vas a extrañar y no vendré Desde el momento yo te echo al olvido Y tú vas a querer ese amor que te he dado Y tendrás una ausencia porque ya me marcharon Tú me vas a buscar y no estaré Tú me voy a extrañar y no vendré Desde el momento yo te juro que te echo al olvido Cumpliré lo que dijo Hoy te echo al olvido Hoy te echo al olvido Te echo al olvido Tu me vas a resolver